Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos al lugar donde diariamente trabajamos para llevarte la mejor información sobre la coca entonces dentro y fuera de Venezuela. El régimen armó un nuevo show para justificar el secuestro del tío de Juan Guaidó, y en este sentido el número 2 del régimen chavista aseguró que Juan José Márquez, quien acompañaba al presidente interino en un vuelo de regreso a Venezuela, luego de una gira internacional, traía material muy peligroso. Pero la verdad es que los únicos que mostraron este martes equipos muy peligrosos fueron los integrantes del régimen quienes sacaron a pasear unos grandes vehículos lanzamisiles para estacionarlo finalmente en la carretera que conecta la ciudad capital de Caracas con su aeropuerto, justo en la víspera del regreso del líder opositor Juan Guaidó al país. Y todos los detalles de estas interesantísimas noticias te las contaremos a continuación, así que no te pierdas ni un segundo de cada detalle sobre lo que tenemos para ti el día de hoy, porque las noticias están que queman. Por supuesto no te olvides de compartir esta información y no dejes de seguirnos diariamente. Tal y como te lo comentamos, el número 2 del sabismo Diosdado Cabello informó este miércoles que Juan José Márquez, tío del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, fue detenido por presuntamente trasladar en un avión comercial explosivos químicos y chalecos antibalas no declarados. Cabello aseguró que el tío de Guaidó, quien acompañaba al presidente interino en un vuelo de regreso a Venezuela, luego de una gira que lo llevó por Europa y Estados Unidos, traía consigo material muy peligroso. En primer lugar, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, integrado únicamente por chavistas, dijo que Márquez entró al vuelo con chaleco antibalas, el cual, según Cabello, no lo declaró a su ingreso al país y lo traía puesto. Además, enseñó unas supuestas facturas del chaleco, el cual habría sido aparentemente comprado por Juan José Rendón, un estratega político venezolano perseguido por el chavismo que vive exiliado en Estados Unidos desde el 2004 y que en la actualidad integra al gobierno interino de Juan Guaidó. También aseguró que el familiar del presidente poseía sustancias explosivas sintéticas tipo C4 dentro de unas cápsulas de perfume y en unas linternas táctiles, específicamente en el compartimiento de las baterías, así lo puntualizó Cabello. Agregó que Márquez traía consigo un manual de Israel que especifica su cultura y creencia religiosa, además de acreditaciones de la comitiva que acompañaron al presidente interino durante su visita a Canadá. Cabello denunció que el tío de Guaidó tenía el contacto en su teléfono celular de un funcionario del Servicio Secreto de los Estados Unidos de nombre Charles y que además tenía el control remoto que hacía a las veces de un pendrive memoria USB portátil en la que tenía un documento con información en inglés, la cual aseguró no estar autorizada para mostrarla. Cabello aseguró que la desaparición del pariente de Guaidó no fue forzosa, sino que fue una detención. Además, resaltó que la oposición piensa que por ser tío de Juanito Alimaña, forma en la que Cabello se refiere a Juan Guaidó, hay que soltarlo. Pues no y mil veces no, exclamó el líder chavista. Horas más tarde, el administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Mark Green, señaló que el país norteamericano está preocupado por la violencia perpetrada por los adectos de Maduro en el regreso de Juan Guaidó a Venezuela. Esta preocupación no es en vano porque el día del regreso del presidente interino de Venezuela, la ciudad capital, unos grandes vehículos lanzamisiles, aparecieron estacionados en la carretera que conecta a Caracas con su aeropuerto bloqueada por efectivos militares. Al día siguiente, unos equipos similares fueron vistos en la base aérea de La Carlota, en el centro de la ciudad. Varios usuarios en las redes sociales enviaron fotos parecidas que ubicaron en Puerto Cabello, una de las más importantes localidades costeras. Se trata de una estampa inusual que llamó la atención de muchos que se lanzaron a comentarla en las redes. Richard Humberto Blanco Bencomo comentó, 4.30PM el régimen de Maduro colocó lanzamisiles en el antiguo peaje de La Guaira ante la llegada de Guaidó. Andrei Servín Poin, analista internacional y director del Centro de Pensamiento de Corais, indicó que este despliegue es muy infrecuente. Servín identificó los vehículos mostrados en las fotografías como parte de un grupo Vogue M2E, un sistema de defensa antiaéreo de mediano alcance de fabricación rusa con el que cuenta el ejército venezolano. Otras dos fuentes militares consultadas por BBC Mundo distinguieron en las fotografías vehículos de un S-125 Pechora, otro grupo de intersección exportado por Rusia más antiguo que el M2E. El Vogue fue el arma que derribó en 2014 un avión civil de Malasia Airlines que volaba sobre Ucrania, sumido entonces en un conflicto bélico causando la muerte de 298 personas que iban a bordo. Tanto el Vogue M2E como el S-125 Pechora están escritos al Comando de Defensa Aeroespacial Integral y forman junto a los más sofisticados y avanzados S-300 el grueso de los medios de respuesta antiaérea de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También son rusos los IGLA-S que abundan en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero estos son lanzamisiles portátiles individuales, mientras que el Vogue, el S-125 y el S-300 se componen de varios vehículos y radares. Según los datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, CIPRI por sus siglas en inglés, Venezuela recibió tres unidades del S-300, otras del Vogue M2A y once del S-125. El S-125 ya no se fabrica, Venezuela adquirió equipos usados que fueron modernizados antes de la entrega. La compra de estos y otros equipos fueron el resultado de la alianza del entonces presidente Hugo Chávez con su homólogo ruso Vladimir Putin, con el que construyó una relación con la que quiso contrarrestar el dominio estadounidense en América Latina y que aún se mantiene. Fruto de ello fue también la incorporación al arsenal de la Venezuela chavista de los CASA SU-30MK2, según los expertos, un modelo capaz de competir con los más avanzados aviones de combate de la OTAN gracias a su potencia de fuego, maniobrabilidad y prestaciones. En su reciente visita a Caracas, el canciller ruso Sergei Lavrov reafirmó que el de la cooperación militar es un campo prioritario en las relaciones entre ambos países. Se interpretó como un mensaje hacia Estados Unidos que reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela y no ha descartado una intervención para desalojar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela. En los últimos meses, varios aviones con personal ruso aterrizaron en Caracas, aunque nunca se informó oficialmente cuál era su misión. La adquisición de estos equipos implicó la colaboración de otro socio militar preferente, Bielorrusia, donde los militares venezolanos recibieron los cursos para poder manejarlos. Realmente hablamos de sistemas que pondrían en aprietos a la fuerza aérea más moderna y que ningún otro ejército latinoamericano tiene, así lo señala Serving Point. Estados Unidos no quería que Rusia se los vendiera a Siria, lo que da una idea de su potencial, añade el experto. Con capacidad para hacer seguimiento a más de 100 blancos simultáneamente, el S-300 es considerado en el mundo de la industria militar como uno de los sistemas de misiles superficie-aire de largo alcance más completos y avanzados. Algo más antiguo, el BOC M-2E sigue siendo valorado, pero los expertos dudan de la operatividad de las unidades que compró Venezuela. En los últimos años, los venezolanos han sufrido la deserción de gran parte del personal que podía operarlos, dijo Serving Point. Según el mando militar que pidió no ser identificado, ahora no están óptimos debido al descuido y la falta de planificación y recursos económicos. Se cree además que las dotaciones con las que cuenta Venezuela son las más modestas que manejan las Fuerzas Armadas Rusas. Un sistema S-300 que compone normalmente de cuatro vehículos pesados, uno de ellos va equipado con un radar de larga distancia y un segundo cuenta con un radar para el seguimiento de los blancos. Un tercer vehículo de mando recibe y procesa la información de los radares y por último, sobre un cuarto va montada la lanzadera de los misiles. Sin embargo, en Caracas estos días no se ha visto ninguno de estos grupos completos. Un batallón normalmente lo componen seis grupos con estos cuatro vehículos, mientras que en el caso de Venezuela se estima que solo cuentan con grupos de, como máximo, tres, refiere Serving Point. El gobierno no informó de los motivos del despliegue de los sistemas en la capital del país y en la autopista que conduce a su aeropuerto. Aunque Nicolás Maduro anunció que entre el 15 y el 16 de febrero se celebrarían los ejercicios militares Escudo Bolivariano 2020 con los que prepararse frente a hipotéticas agresiones externas. Servín afirma que probablemente nunca lleguemos a saber lo que pasó esta semana, pero es posible que la inteligencia tuviera alguna información. Quisiera temer un episodio similar. Aunque la coincidencia con el regreso de Guaidó a Venezuela después de una quira internacional en la que obtuvo el apoyo de, entre otros, Estados Unidos y el despliegue militar que cerró los accesos al aeropuerto, a las horas previas a su llegada llevaron a muchos a sospechar una supuesta intención intimidatoria, entre ellos el militar que no quiso dar su nombre. No había ninguna razón operativa, se hizo para mandar un mensaje a la población. Y con estas impactantes noticias nos despedimos por el día de hoy. Gracias por seguirnos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.